hola bienvenidos a nuestro vídeo 3 hoy vamos a ver lo que son los comentarios de una manera un poco más detallada vamos a crear el archivo de esta clase clase 03 punto la clase pasada en la sintaxis vimos los comentarios vamos a ver un poco más a detalle acuérdense para hacer comentarios es tan sencillo como poner el signo gato y poner lo que queramos esto es esto es un comentario pueden poner lo que ustedes quieran pueden poner hasta una función pueden poner un print hola a todos cuando ponen ustedes el signo de gato no importa ustedes que pongan después mientras no salten de la siguiente línea todo lo que esté aquí va a ser un comentario pueden poner lo que ustedes quieran esto no afecta para nada al código ni a su programa ya vimos que en visual studio puede hacerlo de manera automática simplemente dando control y cerrar llaves acuérdense es control y cerramos llaves con esto ponemos y con esto quitamos sencillo y la otra forma que existe para crear comentarios es bueno qué pasa ya tengo una función o tengo cualquier cosa tenemos un print hola a todos puedes poner arriba el comentario si comentario 1 comentario arriba puedes ponerlo abajo si quieres comentario abajo y también lo puedes poner a un lado comentario a la derecha lo único que no puedes hacer es ponerlo a la izquierda ¿por qué? porque si lo pones a la izquierda en cuanto tú lo pones quiere decir que todo lo que está a la derecha es automáticamente un comentario entonces acuérdense el comentario puede ir arriba puede ir abajo y puede ir a la derecha recomendación es siempre absolutamente siempre tienen que poner los comentarios cuando están programando ¿por qué? porque acuérdense no van a trabajar ustedes solos van a trabajar con más personas y aunque trabajaran solos si el día de mañana o no tal vez mañana no pero si lo dejan una semana un mes un año y de repente tratan de recuperar su código que estaban haciendo para un proyecto se van a dar cuenta que todo lo que no tiene comentarios muchas veces es más fácil volver a creer a las funciones que tratar de adivinar o tratar de deducir qué es lo que hace esa función en específico entonces señores hasta aquí dejamos el día de hoy vean, ah no, perdón, se nos olvidaba algo, falta algo muy importante existe otra forma para crear comentarios esta forma es con los famosos tres doble comillas ¿qué nos quiere decir esto? esto quiere decir que absolutamente todo lo que pongamos abajo de esto todo lo que pongamos bueno no solo abajo, también puede ir después va a ser un comentario en qué momento deja de ser comentario en cuanto volvamos a escribir las tres dobles comillas en cuanto Python detecte eso a partir de ahí ya no es un comentario y volvemos a la forma tradicional de escribir ok, espero que con este video les quede más claro lo que son comentarios acuérdense, tenemos la forma de poner con un gato pueden ir arriba, pueden ir abajo, pueden ir a la derecha jamás pueden ir a la izquierda y también podemos utilizar los tres dobles comillas escucho si son súper buenos, son tres dobles comillas y eso va a ser un comentario desde que lo pongamos hasta que lo pongamos de nuevo entonces todo lo que esté ahí es un comentario perfecto, salvamos una manera sencilla de salvar en Visual Studio es Control S o por ejemplo si tienen dos archivos que no están guardados se los voy a indicar con esta bolita entonces si queremos guardar todos como el Save All damos Control K soltamos y después damos la tecla S y si ven ambos se han guardado perfecto, hasta aquí dejamos el día de hoy espero les haya sido desarrollado este video ya sepamos un poco más sobre qué son los comentarios y cómo crearlos en Python adiós